Mi personaje es Begoña Valverde, es la mujer de Andrés y madre de Nuria. El punto de partida es la comunión. Veremos un personaje claro al principio, como todos, algo esconde, muy relacionado con su vida sentimental, que la tiene un poco perdida o le han hecho que la tenga perdida. Ella tiene claras las cosas, pero igual no tiene lo que realmente quiere. Y realmente ese es el objetivo de ella, ser feliz con lo que quiere sentimentalmente. Hablan de que habéis hecho mucha piña durante el rodaje, además se ha grabado en escenarios naturales, es como un plus a la serie. No sé si nos puedes contar algo del rodaje. Sí, hemos hecho una piña. De hecho, ahora nos vamos a comer todos con nuestro guía gastronómico, que es Pau. Pau es el que tiene de todos los sitios donde se come bien en toda España. Y él no sé dónde nos va a llevar, pero nos vamos a ir todos para allá. Sí, se hace piña. Lo que decía Alicia en la rueda de prensa, que sí que es verdad que quizá no es que hayamos coincidido poco, pero como todas las secuencias eran tan corales donde coincidíamos, pues sí que es verdad que igual no se ha hecho esto tan íntimo, una relación tan íntima, pero que al final hemos hecho una relación de grupo, que yo creo que también igual es más interesante para esta serie, una relación de grupo y quizá un poco separada también unos de otros. Y lo de grabar en exteriores, sí, mucho frío, hemos pasado mucho frío. Y eso que no nos ha tocado el invierno duro, pero hemos pasado mucho frío. Pero creo que es lo que también le va a dar un plus a la serie. Han hablado de Misterio, de Viva, Valencia, de Avión. ¿Qué ingredientes te van a o qué características van a encontrar los espectadores? ¿Vaña la palabra de Arlid? Sí, Alicia otra vez, que habló muy bien en la rueda de prensa, decía eso, que se había hecho un guión con coraje, con valentía. Y yo añadiría una palabra que creo que es respeto, que también ella se refería a eso. Cada vez que nos llevaba un guión o teníamos una secuencia dura, realmente es algo que no que puede pasar, sino que está pasando. Entonces la cuestión era cómo tratarlo con respeto, no frivolizar en ningún momento y hacerlo desde el mayor respeto que se pueda. A vosotros.